Perdóname por darle prioridad a lo que no era importante Perdóname por hacerte sufrir, por no hacerte feliz Perdóname por no ser ese hombre que siempre soñaste Justificándome de mil maneras sin pensar en ti Uy, esa es canción de tu autoría Esa canción es mía, sí Esa canción tiene una historia muy particular Porque valiéndonos de que mañana es el día del amor y la amistad Hay mucho, sobre todo los hombres Nosotros a veces no damos el valor que necesitan las mujeres O que merecen las mujeres No damos ese puesto y esa posición que ustedes se merecen Y muchas veces eso causa mucha fractura en la relación Entonces, en esa canción yo trato de justificar algo injustificable Que es pedir perdón por algo que sabes que está mal Pero sabes que no pasa, no pasa La rutina no le ha pasado La rutina, los niños, las cosas, la tintorería A veces vivimos en una carrera de cumplir objetivos Y se nos olvida que esa persona que está al lado Hombre o mujer Está porque desea estar contigo Porque desea compartir contigo Más que las cuentas de la casa Hay más cosas que compartir Nos pasa mucho Así es, ¿no? Y que nosotros ponemos muchísimas cosas como prioridad Cuando no debe ser así La familia yo creo que debe jugar un papel preponderante Y no nada más la familia, sino la pareja Porque eso depende que la familia sea feliz Que la familia esté feliz Entonces, cuando tú pones a los amigos de por medio Cuando pones al juego de por medio Cuando pones a las fiestas de por medio Hay muchas cosas que se quiebran Y yo trato de que con esta canción Más que pedir perdón Que los hombres aprendamos a aceptar la culpabilidad De nuestros actos Y bueno, nada más los hombres no Las mujeres también Sí, todos los que nos caen Pero sobre todo nosotros Que somos caracterizados como ciertos muñequitos Que no sabemos entender ciertas cosas Yo creo que la mujer en este caso Tiene mucha responsabilidad En cuanto al hogar En cuanto a las cosas Cuando se hacen bien Yo creo que hay que hacerle más caso Hay que pararle un poquito más A lo de las mujeres Que tienen increíblemente una inteligencia Que los hombres no nos vamos a poder aquí parar con ellas Con ustedes Espera, muy inteligente Ganaste puntos Ajá, viste Pero en todo caso En todo caso ¿Qué tal si para precisamente tratar de manejar Esas cosas dentro de la pareja Se dan un break? Un break de la rutina Un break de los problemas Un break Y se van a tu evento En el maní 14 de febrero La van a pasar increíble Pero mira, por ejemplo Pero por ejemplo Yo digo Ya sé por dónde vienes Ya sé por dónde vienes Vamos a hablar de las canciones Que nos han enamorado Seguramente usted Pero vamos a tener canciones de especho en el show No mucho O vamos a hablar de amor De enamorarnos No, vamos a enfocarnos para cosas bonitas Pero hay una que otra Que puede Pueden haber sorpresas Bueno, vamos a hacer aquí La guía musical De las personas Para el 14 de febrero Si uno quiere un amor bonito Así como Esa de estando contigo ¿Cómo es como esa? No, yo no canto Yo no canto Ajá Estando contigo Me olvido De todo y de mí Ay Parece que todo lo tengo Teniéndote a ti Por ahí va la canción Mira, mira Esa es una buena canción Para, bueno Para que ustedes Vayan tonando la cosa En el 14 de febrero Ah, pero por ejemplo ¿Qué tal si Si yo invito a alguien? Ay Ya me lo van a poner difícil No, no sé Pero mire Esta es una buena idea Hay gente que no sabe Que es muy penosa No sabe cómo declararse Entonces invitas a esa persona A cenar En tu show, por ejemplo No se ha terminado de declarar Pero de pronto Hay una canción que pudiera Como Sí, puede ser Sí, Vincent La que te conté Se la dedico a Bueno, reobinando aquí Ajá Aunque muchos piensen Aunque muchos piensen Que yo te engañaré O sea, que ese es como un mujeriego Hoy al amanecer Que es bonito Que de pronto quieren reconectar De manera bonito Un amor romántico Una canción romanticona Ok A ver Esta canción es brutal Y siempre me la piden Y es una canción que conecta mucho Sobre todo Hombre y mujer Ese hombre que quiere Sabes decirle a la mujer Esto significas tú para mí Ay, Dios Anote ahí Si me dieran a elegir Una vez más Te elegiría sin pensarlo Porque no hay nada que pensar Que no existe Ni motivo Ni razón Para dudarlo Ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú Yo me quedo contigo Si te he dado Todo lo que tengo Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero Tú de qué vas Bueno, eso está lindísimo Sobre todo para la gente Que tiene muchas Ay, Dios mío Me están diciendo Que se me acaba el tiempo Pero un amor picarón Una canción de amor picarón Ay, Dios mío Así de te quiero comer De esta noche Ya vas a ver lo que Del postre Es en la casa Ay, Dios mío Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y vuelvo Sorbo a sorbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan, vuelan, vienen, van Miren, esas son apenas Algunas de las canciones De esta manera Nos tenemos que ir Y despedimos el programa Por el día de hoy Antes recordarle Que el día de mañana 14 de febrero En el maní salsa Estará Vincent Con un maravilloso espectáculo Para que la pasen muy bien El 14 de febrero Nos tenemos que ir Vincent Nos vamos Pero antes Por supuesto Quédese en la buena compañía De EBTB Y me quiero ir con tu voz A ver Vámonos con una canción Pásenla rico Quédense aquí en EBTB Quédense con esta buena voz No se hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Ya hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora Detenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo